Uno, para agencia de noticias ETERFE, para www.derfe.ar, seguimos charlando con precandidatos, precandidatas, en este caso precandidato a concejal en la ciudad de Santa Fe por la vida y la libertad, Nacho Laurenti. Nacho, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saludan. ¿Qué tal Andrés? Buenas tardes, un placer enorme contactarme contigo. Bueno, no nos conocemos personalmente, Nacho, pero compartimos rubro, compartimos actividad. ¿Y qué te llevó en esta ocasión y en estas elecciones a pasar de la actividad que nosotros hacemos a esta posibilidad de participar de los comicios? La verdad que dentro de nuestra actividad periodística, y más desde mi lado, que es como movilero, he recorrido muchísimos barrios, mucho la ciudad. Te diría que incansablemente hemos pasado por tantos barrios donde hemos visto situaciones que tienen que soportar los vecinos. Somos un poco, el periodista es la voz de la gente, ¿no? Y bueno, desde ese rol, es decir, ¿por qué no involucrarse en política y poder ser la voz de la gente en el consejo? Poder llegar allí como concejal para tratar de darle por lo menos una respuesta a los vecinos que tanto reclaman cada vez que nos hacemos presentes en los barrios. Claro, sí, conozco tu laburo y bueno, si alguien puede decir qué es lo que pasa en los barrios, vos, Vero, Encina, no voy a nombrar más porque se me va a enojar alguno. Lo digo, pero si alguien sabe dónde falta un foco, dónde están choreando mucho, dónde tal cosa, son ustedes los movileros, Nacho. Sí, 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 desde la patria movilera como nosotros nos hemos autodenominado. Vamos recorriendo los distintos barrios con distintas situaciones e incluso más de una vez compartiendo el dato con algún colega para decir, che, vamos a dar una mano con esto, dándole difusión. Así que bueno, esa es un poco la labor que hacemos los periodistas que estamos en la calle. Claro, ¿y qué es lo que estás viendo en este año tan difícil, no? Porque yo, sin ser movilero, veo en la calle cada vez más gente comiendo de la basura, más gente pidiendo. Veo que todo se está deteriorando en el tejido social, Nacho. ¿Qué tenés para contarnos de esto? No, a ver, lo primero, y saquémoslo de lado, es algo común denominador en la sociedad, es la inseguridad que se vive. Después esto que vos decís realmente cada vez golpea mucho más la crisis. Y a veces la gente no está pensando en política o en alguna otra cuestión, sino que está pensando en tratar de llegar al fin del mes. Y muchos, muchos tratando de ver qué ponen en la mesa para darle de comer a la familia. Realmente una situación muy difícil, ¿no? Entre tantas otras cuestiones que hay, que ahí ya nos meteríamos más en lo que se puede hacer desde el consejo, ¿no? Decir qué lleva a qué, o qué ven los vecinos, por qué creen tener inseguridad, cada uno en su cuadra, en su barrio. Hay muchas cuestiones que nos plantean los vecinos a diario, ¿no? No solamente, bueno, como periodistas, sino ahora también recorriendo un poco más los barrios como precandidato a concejal. Claro. Nacho, por la vida y la libertad, esto me lleva necesariamente, y esta es la pregunta más política, si se quiere, a preguntarte si tenés algo que ver con Javier Milei, con el armado de La Libertad Avanza. Sí, en realidad, lo que tenemos en común desde el BAMO, desde nuestro partido, es justamente que es el candidato pro vida, y bueno, desde allí no, es un poco las alianzas a nivel nacional. Son varios partidos que estamos aliados dentro de ese rubro. Bueno, vos bien conocés cómo son las alianzas. No se coincide siempre en el ciento por ciento en todo, pero se buscan con qué candidato hay más puntos en común para llegarnos a estar acompañando desde esa línea. Y esta expresión política que vos estás integrando, ¿qué es lo que puede aportar al Consejo, por ejemplo, en su composición actual? Bueno, yo quiero aportar mucho al Consejo, ¿no?, y una voz distinta. Tenemos un partido nuevo que tiene cuatro años aproximadamente, donde ya tenemos algunos diputados, como Natalia Armas Belavi, donde venimos trabajando, y trabajamos mucho, ¿no?, para tratar de que la gente pueda ganar dignamente los ingresos en la capacitación. Creemos firmemente que la capacitación es una herramienta fundamental para poder conseguir trabajo, para poder conseguir así un sustento, obviamente. Bien, y más allá de esto, quizás, y pensando justamente si te toca integrar una banca, digo, proyectos que vos decís, esto sí o sí lo quiero llevar al Consejo en el momento en el que me siente. Mirá, nosotros somos, más que una lista, un equipo. Hemos armado dentro de esta lista, tratamos de tener distintas miradas, desde, lo integran, por ejemplo, yo voy como cabeza de lista, pero me sigue Eli, que es abogada, que va a ir toda la parte legal de los proyectos. Está Ricardo Alvelo, que viene de la Fuerza de Seguridad, también nos acompaña gente que está en un merendero, en distintos barrios y actores sociales. Entonces, desde ahí poder aportar esa mirada distinta, consensuada entre todos los sectores de la sociedad, ¿no? Y como proyecto, nuestro lema no es imponerle a la gente este proyecto, porque tal vez a mí se me ocurre, o a cualquiera de nosotros se me ocurre pensar en un proyecto, supongamos, una plaza para un barrio X. Y vos decís, che, está muy linda, te va a decir la plaza al vecino, pero yo en realidad quiero que cuando llueve poder llegar a mi casa, porque es imposible, quiero tener el colectivo más cerca de casa. Yo soy de un barrio, yo nací y me crié y vivo en Barrio Cabal, es un barrio del noroeste de la ciudad de Santa Fe, donde los vecinos del barrio, que necesitan tomar un colectivo, y eso también es una de las cosas que hay que ver mucho, tienen que caminar seis, ocho, diez cuadras, para llegar a la avenida Blasparera, que es por donde pasa el colectivo, y la verdad que es difícil, no solo Barrio Cabal, un poco más atrás está Barrio Las Lomas, que tienen esta situación. Entonces, falta desde ese lado, y desde ese lado en el consejo también, ¿no?, de poder generar lo que sea necesario para que las calles se estén en condiciones, para que, por ejemplo, una línea de colectivo pueda ingresar al barrio y ahí brindarle un poco más de comodidad a la gente, pero también de seguridad, digo, porque uno de los principales inconvenientes a veces en caminar seis, siete, ocho cuadras, está en que muchos van pensando que pueden ser víctimas de un hecho delictivo cuando van camino a la casa o cuando van camino al trabajo, ¿no? Seguro. Nacho, la última pregunta. ¿Qué diferencia a esta expresión política de las fuerzas tradicionales como Juntos por el Cambio o el Partido Justicialista? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, somos una fuerza nueva, somos con gente común, gente del barrio, gente como cualquiera que está del otro lado viendo o escuchando esta entrevista con las inquietudes que tiene cualquier vecino y que las vive a diario a esas cuestiones, eso creo que es un poco la diferencia, ¿no? Dos vecinos de distintos barrios, gente común, con buenas ideas y que trata de llevarlas al consejo, ¿no? Nacho, te agradezco estos minutos, bueno, ha sido un gusto charlar contigo por primera vez y la seguimos en cualquier momento. Andrés, un placer enorme, a disposición y saludos a todo el equipo de DERF. Un saludo. Chau, chau.